La iniciativa fue presentada ante la sesión plenaria del CORE, que la mañana de este jueves, por la presidenta de la Comisión de Salud del Consejo Regional, Roxana Vigueras, quien recomendó su aprobación, argumentando que su habilitación irá en directo beneficio de los más de 80.000 usuarios que se atienden en este SESFAM. El proyecto considera la construcción de 36 unidades nuevas, entre las que se incluyen una sala de procedimientos, otra sala de esterilización, una sala dental para niños, otra para la distribución de leche, una sala de reuniones, bodegas y el mejoramiento de la rampa y de las escaleras de acceso principal, entre otras obras. El proyecto contempla la construcción de 624,85 metros cuadrados de superficie edificada. Vigueras también aclaró que los montos solicitados en esta modificación presupuestaria alcanzaron los 63.787.000 pesos. Los solicitados como obra extraordinaria son 84 millones aproximadamente. Y está totalmente justificado porque esas áreas están acordes a los requerimientos y a la normativa del Minsal actual. Lo que pasa es que desde los 84 millones de pesos se restó aproximadamente 20 millones de pesos que financió el Minsal por vía reconstrucción post terremoto. Entonces una parte de lo que estaba contemplado en el proyecto original fue financiado de esa manera. Por lo tanto eso con la obra extraordinaria se restó los 20 millones que se van a implementar allí y por lo tanto lo que se solicitaba era aproximadamente 63 millones de pesos. En tanto el consejero Hernán Saavedra destacó la aprobación de esta moción bese a que algunos de sus colegas pretendían postergar en una semana la entrega de los recursos solicitados. Como regionalista en la comisión habían dicho que no pero hoy día pude revertir porque son 84 millones de pesos para la salud. Yo paso por esa calle y están los doctores en Containe e impresentables. Entonces ahora van a poder solucionar su problema y porque la salud estamos... Y eso como regionalista es la obligación mía porque yo fui elegido por el pueblo. Felicitaciones a Nilo Carvajal, a nuestro alcalde porque lo primero que estamos preocupados como regionalistas es por la salud de todos los iquiqueños y de todos los de la región de Tarapacá. Los dirigentes vecinales también manifestaron su satisfacción luego de presenciar la aprobación de la suplementación presupuestaria para el proyecto de mejoramiento del CESFAM cirujano Aguirre. Contento porque es algo que necesitamos. O sea, nosotros veíamos, estamos más de dos horas aquí viendo cómo se trabaja en el consejo y veíamos que se aprueban 700 millones, 900 millones y nos estaban poniendo problemas para apoyar en 82 millones solamente a problemas que son de salud. O sea, ¿dónde vamos? Digo yo, ¿dónde estamos? Entonces agradecemos a los señores consejeros que nos ayudaron y aprobaron este aporte. Así que contentísimo. Una vez canalizada la entrega de los recursos suplementarios asignados, las obras de ampliación y mejoramiento del CESFAM cirujano Aguirre se reanudarán a más tardar la próxima semana.